Mi nombre es Álvaro Alexander Reyes Agastume, soy violinista, soy músico, actualmente ocupo el puesto de primer asistente de violín concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, este año cumplí 16 años ya en la orquesta con plaza, pues estoy muy contento de pertenecer al máximo representante de música académica en Guatemala y pues la dicha de que aquí en Guatemala tenemos orquesta sinfónica, porque en otros países de Centroamérica no hay, entonces nosotros tenemos la fortuna de tener una orquesta sinfónica, también soy el primer violín del Cuarteto Asturias, el Cuarteto Asturias este año cumplimos ya 14 años de estar activos presentando conciertos, participando en festivales, hemos hecho giras, con el Cuarteto Asturias empezamos la idea original con Kenneth del Chelista, pues nosotros nos juntábamos en el conservatorio a tocar dúos con violín y cello, pero hubo un momento que como que queríamos hacer más música, porque el repertorio de dúo no es muy extenso, entonces dijimos hagamos un Cuarteto de Cuerdas, hablamos con otras dos personas y empezamos el Cuarteto, al principio fue bien difícil porque, o sea, estábamos empezando a hacer el público, no se miraba nada, por ejemplo, nosotros queríamos como tocar eventos o cosas así, pues lamentablemente si uno no lo conoce, no se puede, pero así pasaron los años, hicimos conciertos, muchas cosas a Don Norem, y pues la gente nos empezó a conocer, también estoy como profesor en la cátedra de violín y viola, en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también muy contento de pertenecer a la escuela, y pues de mi vida, por ejemplo, lo que más he disfrutado yo es, bueno, una de las cosas que creo es pertenecer al Cuarteto, hacer música de cámara, eso a mí me encanta, eso es una. La otra cosa que me gusta mucho es, por ejemplo, tocar de solista, y es una característica muy especial porque es como que ponerte un reto de tocar de solista, que una orquesta sinfónica te acompañe, tocar en el Teatro Nacional, en una joya que tenemos en Centroamérica, es un reto que yo me pongo cada año porque así no es que uno esté cómodo, digamos, en una plaza, en una orquesta sinfónica, y ahí te quedas o sola dando clases, sino a mí me gusta estar como motivándome cada año y ponerme retos, ¿verdad?, como tocar conciertos de solista, por ejemplo. Ya varios años he tocado de solista con la orquesta sinfónica, he tocado de solista también con la orquesta juvenil Jesús Castillo, ya la orquesta ya no existe, pero ahí fue donde yo empecé, digamos, mis tanes de orquesta con el maestro Igor Sarmientos, que con él estuvimos allí, yo estaba de concertino, yo estaba muy pequeño, me recuerdo, pero el maestro siempre me pegaba unas gritadas porque el primer violín es el que representa, digamos, toda la orquesta ahora, entonces a mí me... pero así es como uno aprende, y así aprendí muchísimo. Con esa orquesta toqué bastante de solista, por ejemplo, toqué la Sinfonía Española y me recuerdo de la Ló, me recuerdo que me costó muchísimo porque es muy larga la obra, tiene cinco movimientos, o sea, cinco partes, y es muy larga, entonces yo me recuerdo que me la aprendí de memoria, pero me costó muchísimo, pero eso me ayudó también a aprender a cómo tocar de memoria, cómo aprenderte de memoria la música, y es como le puedo decir a mis alumnos, hay que hacer esto, hay que hacer esto y lo otro, ¿verdad? porque así fue como yo aprendí, a mí no me dijo nadie, ningún maestro me dijo, mira, se aprende así y se aprende así. Hablando de lo de solista, me recuerdo mucho el primer concierto que yo toqué, que es el que voy a presentar a continuación, es el concierto en La Menor de Antonio Vivaldi, Op. 3, número 6, este fue mi primer concierto que toqué, me recuerdo que fue en el Auditorium de la Universidad del Valle de Guatemala, yo tenía 13 años, o sea, en 1998, concierto para violín y orquesta de Antonio Vivaldi. . . . ¡Gracias! 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 Pues les comentaba que a mí me gusta mucho, me encanta tocar música de cámara porque son obras que exigen mucho de un músico o de un ensamble, por ejemplo la música de cámara siempre es para grupos pequeños, podemos hablar de música de cámara para dos violines por ejemplo o un violín y un cello, ese es un dúo, eso se llama música de cámara, o sea, antes se usaba mucho porque por ejemplo el rey de Francia pedía un cuarteto de cuerdas para que tocara cuando él se despertara en la mañana entonces en el cuarto se ponían a tocar los músicos que contrataba al rey y estaban digamos que en un cuarto, eso es como en una cámara ¿verdad? donde dormía el rey entonces por eso se llama música de cámara es algo muy íntimo, muy pequeño ¿verdad? pero es música muy especial porque bueno, así como hay música sencilla, también hay música muy muy difícil me recuerdo que con el cuarteto Asturias una vez o varias veces tocamos un cuarteto de Tchaikovsky y fue una cosa muy difícil porque además que Peter y Liz Tchaikovsky escribía muy complicado, muy complejo con muchas cosas, mucha versatilidad con el instrumento, todo lo que un violín por ejemplo o un cello o una viola pueden hacer o tengan, o sea, pizzicatos, dobles cuerdas entonces por eso es que a mí me gusta mucho, además que digamos con un grupo pequeño uno como que se tiene que conectar más, no es como con una orquesta sinfónica que por ejemplo son 80, 90, 100 músicos, es bonito porque es emocionante pero por ejemplo son 20 violines, 25, que uno tiene que pegarse entre los 20 violines o los 25 lo que sea y con toda la orquesta, entonces es algo un poquito muy grande, no muy personal entonces por eso es que a mí me gusta mucho la música de cámara porque te conectas mucho con el grupo con digamos, me tengo que conectar mucho con el violín segundo, me tengo que conectar mucho con la viola me tengo que conectar mucho con el cello, además que también uno se conecta mucho con el público me recuerdo también de un concierto, una presentación que tuvimos en la antigua Guatemala hace varios años ya y tocamos el adallo para cuerdas de Samuel Barber y me recuerdo que habían dos señoras en la primera fila y estábamos tocando el tema y de repente empiezan a llorar, pero empiezan a llorar así así como que era berrinche, entonces yo me quedé viendo así, a mí se me erizó la piel porque, o sea, estábamos tan conectados con el grupo que hasta, o sea, es cuando uno logra su cometido por ejemplo, hacer sentir a una persona triste, o muy contenta, o muy emocionada, o muy dolida o de repente algo le pasó con ese tema, o de repente se recordó de algún familiar que ya no está entonces por eso es que a mí me gusta mucho la música de cámara porque además que te conectas con el grupo, te conectas con el público y eso es lo bonito bueno, aparte de lo de música de cámara que a mí me encanta, también como comentaba que me gusta mucho tocar de solista, hay una obra que ves muy difícil, no la voy a tocar ahorita toda pero voy a interpretar un pedacito, esta pieza es para violín y piano, o sea, música de cámara pero también se puede hacer, si se hace una adaptación para algún acompañamiento por ejemplo, para una camerata, que es una orquesta pequeñita, también se podría hacer pero originalmente es para violín y piano, se llama la ronda de los duendes esto lo compuso Bassini, un compositor italiano, como les comento la técnica del arco y con el violín es bastante complicado pero es para ustedes la ronda de los duendes de Bassini ya está listo Música 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 entonces empezamos, empezó el programa con como 200 alumnos y nos quedamos solamente 4 hasta el final, o sea 4 años después nos quedamos solamente 4 de esos 200, o sea los que terminamos digamos el programa y pasó como un año, un año y medio, entonces el maestro de repente dice, bueno hoy vamos a poner el instrumento a todos y todos así como asustados, pongan las manos en el escritorio y viendo si teníamos dedos largos o dedos cortos o brazos largos o brazos cortos o si era alto o si era bajo, entonces el maestro solo se observó a todos y dijo, usted flauta, usted corno, usted violín, usted clarinete, usted piano y usted lo que sea entonces a mí me puso violín, yo cuando empecé violín no me gustaba, lo detestaba porque se estaba tocando en mi casa y sonaba como agrio ahorcado entonces me gritaban, cállate, pero yo estaba encerrado pues y yo me gustó, o sea tenía que practicar la lección, no es que me gustara porque no me gustaba realmente y un día en el conservatorio estaba como un acto como cívico o algo así y de repente, bueno vamos a entregar diplomas a los alumnos destacados y yo así como dije, eso nada que ver yo pues y el primero Álvaro Reyes, alumno destacado de violín, yo así como, y eso por qué va, entonces después con mi maestro que me inició en el violín, somos colegas en la orquesta sinfónica, él se llama Pedro Velázquez, con él empecé con un violincito así chiquitito, entonces me empezó a motivar eso bastante, después salí a Venezuela a los 13 años, ahí fue una cosa así como súper shockeante, estar en Caracas, conocer a otra gente, estuve en un festival en Guama, allí estuve, conocí muchísima gente pero yo era el más pequeño, entonces yo era como el consentido, entonces la experiencia fue muy bonita y era así como, la, los de Guatemala, porque me fui con cuatro compañeros más de acá y afortunadamente iba mi hermano, entonces no me sentía tan solo y me recuerdo que fue la primera vez que salí, estaba todavía mi bisabuelita, que en paz descanse, yo me recuerdo que estaba llorando yo en el aeropuerto, como que me iba 10 años, entonces yo llorando así, y mi papá, no vayas a llorar, no vayas a llorar, me decía mi papá, yo llorando, fue lo primero que hice, hay fotos y todo, yo con los ojos todos rojos, esa fue mi primera vez que salí de Guatemala y me motivé muchísimo más, después pues ya a los 16 años ya empecé con una gira con la orquesta de las Américas durante varios años, por toda América, Europa, China, así que ahí ya me fui de corrido. Voy a interpretar una pieza que a mí, en lo personal, me gusta mucho, no está escrita para violín, o sea, me refiero a que el compositor la hizo para piano, él se llama Claude Debussy, es un compositor francés, se llama La niña de los cabellos de Lino. La niña de los cabellos de Lino La niña de los cabellos de Lino La niña de los cabellos de Lino ¡Gracias! ¡Gracias! Como intermedio, digamos, ¿verdad? O ya avanzado, no estoy hablando de los alumnos, sino cómo se siente uno, digamos, en el proceso. Te das cuenta de eso hasta cuando estás dando clases. Entonces, por ejemplo, yo le estoy dando clase a un alumno y está tocando un método que yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando en el conservatorio de violín. Eso te sirve un montón, o sea, recordar eso, o sea, recordar mucho la técnica, eso es lo que te retroalimenta muchísimo. Y yo, pues, me siento muy contento. A mí me encanta dar clases, aunque se aprende, ¿verdad? Porque al principio no es como que, ah, bueno, voy a dar clases y qué bonito, todo. No, porque hay mucha gente que no le gusta dar clases, pues, a mí sí me gusta, me encanta, aunque es difícil, es difícil dar, no es fácil. Pero es una experiencia muy linda. Ahora, pues, yo como primer violín del Cuarteto Asturias, también como primer asistente del violín concertino. El violín concertino es el primer violín de una orquesta sinfónica, ya que sea nacional, una filarmónica, pero es el primer violín, digamos, que es la mano derecha del director. Cuando entra el director, se para toda la orquesta, al primero que saluda es al violín concertino. Entonces, él es como el representante de toda la orquesta, porque no se va a poner a darle la mano a todos, ¿verdad? Sino que, o sea, le da la mano a él, como saludando a todos, ¿verdad? Entonces, es como el representante oficial, digamos, de toda la orquesta. Y yo soy el primer asistente, digamos, el que está a la par de él, el que lo asiste. Por ejemplo, el maestro concertino no está, o no puede estar en el concierto, o de repente se enferma, o yo qué sé. Entonces, ahí yo asumo, digamos, el puesto de violín concertino. En este momento está el maestro Alfredo Quezada, él es el primer violín de la orquesta sinfónica. Yo soy su asistente, ¿verdad? Somos muy buenos colegas, nos llevamos muy bien. Bueno, además que todos los días tenemos que estar juntos, ¿verdad? Entonces, sería muy incómodo como que no te llevaras bien con tu compañero Beatriz, que vas a ver durante muchos años. Entonces, es como ilógico, no se podría, pero con el maestro nos llevamos muy bien. Además, con muchos maestros de la orquesta sinfónica, que es la cual yo estoy muy contento de pertenecer. Ya este año cumplí 16 años en la orquesta, yo entré cuando tenía 19 años. Obviamente, yo no entré ya de primer asistente de concertino, sino que empecé, digamos, éramos 24 violines, yo era el número 24. Así empecé, pero entonces poco a poco fui como escalando, digamos, costó bastante el proceso, porque yo entré muy joven y cuando pasa eso, así como que tenés como la gente, no estoy hablando de todo, sino que uno que otro por ahí ya te está viendo así feo, porque ¿y este qué viene a hacer aquí? Este me va a quitar el puesto. ¿Y qué? Sí, sí. Porque así pasó, pues, pero no fue culpa mía, sino que yo estudiaba muchísimo y fui escalando y se dieron las oportunidades. O sea, estaba en el momento preciso y exacto, digamos, de la orquesta, porque se empezaron a retirar varios. De repente, se retira el violín con concertino, ex violín con concertino en ese entonces. Entonces, yo dije, yo me voy a meter y voy a ganar. Lamentablemente, no gané, ¿verdad? Pero gané el segundo lugar, que es el primer asistente. Lo cual estoy muy contento, ¿verdad? Entonces, ahorita mi meta, digamos, más inmediata, es ser el primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad? Porque sería, pues, el primer violín, tiene que ser el mejor de Guatemala. Y, pues, esa es mi meta. Hay varias cosas también que quiero hacer. Por ejemplo, quiero seguir viajando, quiero tocar, quiero seguir tocando también el solista. Este año, pues, no se pudo por la situación de la pandemia. Pero, por ejemplo, este año yo iba de solista a tocar las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. O sea, las cuatro estaciones así seguidas, lo cual es un repertorio bastante... Tienes que tener mucha resistencia porque es mucho tiempo y es muy difícil. Además que yo lo iba a dirigir desde mi violín. Entonces, no iba a tener yo director, sino que yo iba a dirigir la camerata. Este año sí lo hicimos, varios conciertos virtuales, ¿verdad? Todos distanciados, sin público, una cosa rarísima, usando mascarilla. Ese... Pues, nadie nos esperaba, ninguno nos esperábamos esto, pero... Fue bonita experiencia. Ahorita ya estoy acostumbrado a tocar con mascarilla, ¿verdad? Porque además que estás en movimiento muy fuerte acá, tenés que respirar, ¿verdad? Entrás, entonces es como muy agotador con eso. Pero bueno, entonces yo la verdad es que me siento muy contento. Muy contento de ser chapín, de haber nacido aquí en Guatemala y pues de haber representado muchísimo a Guatemala afuera, en las giras. Y decían de Guatemala, pero de Guatemala... Mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba Guatemala. Yo les expliqué, yo les regalaba cosas, ¿verdad? Les voy a interpretar una obra que a mí me marcó muchísimo, que me recuerdo que uno de mis maestros, el maestro Baudilio Méndez, que todavía está con nosotros y el maestro se puso muy contento el año pasado cuando interpreté este concierto, que es el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, que es uno de los conciertos así, de los más difíciles, porque hay muchísimos y hay más difícil todavía, pero este es de los más difíciles. Me recuerdo que el maestro Baudilio Méndez lo tocó el año que yo nací, en el 85, entonces el año pasado que yo lo toqué con la Orquesta Sinfónica Nacional, el maestro estaba muy, muy contento, hasta me invitó a desayunar, me recuerdo días después, que el maestro estaba como que era él el que lo estaba tocando, ahora se recordó muchísimo de ese momento, en el 85, lo dirigió el maestro Ricardo del Carmen, que fue director titular de la Orquesta Sinfónica. Entonces les voy a presentar un pedacito del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, en re mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional La Orquesta Sinfónica Nacional La Orquesta Sinfónica Nacional Hola, soy Álvaro Reyes, violinista guatemalteco. Gracias por haberme acompañado en este programa Solos del Canal 9 del Congreso de la República. La Orquesta Sinfónica Nacional 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 La Orquesta Sinfónica Nacional